Música Todo está ya listo para el estreno mañana jueves en el Teatro Cuyás del musical Perdona Bonita, pero Lucas me quería a mí. El montaje, basado en la película homónima de los realizadores gran canarios Dunia Ayaso y Félix Sabroso, ha sido presentado este miércoles por su director Israel Reyes, de Clapsoproducciones, y el compositor Germán Arias. Ambos han estado arropados, además de por Sabroso, el padre de la versión cinematográfica y el elenco que conforman Lili Quintana, Yanely Hernández, Maricarmen Sánchez, José Carlos Campos, Mingo Rubano, Víctor Formoso y Nacho Rivas. En 1997, Perdona Bonita, fue todo un éxito de taquilla. 15 años después, aquella comedia de acción regresa convertida en un hilarante musical que se representará en las Palmas de Gran Canaria en el Teatro Cuyás del 22 al 25 de noviembre. Los precios oscilan entre los 10,50 y los 21 euros, descuentos aparte, y las entradas están a la venta en la taquilla del teatro, de lunes a viernes en horario de 5 a 8 y media, o a través de la página web entradas.com. Me gustaría desde el Teatro Cuyás, desde la Fundación de Artes Escénicas y de la Música de Gran Canaria, felicitar muy especialmente y de manera muy orgullosa a Zenaida Janowski y a Mónica Valenciano, dos Gran Canarias, bueno, una nacida en Gran Canaria y otra como si lo hubiera hecho, nacida en León, pero vamos, de padres de Carmen Robles y de Anatoly Janowski, patrono, por cierto, de esta fundación, por su reciente, ayer, Premio Nacional de Danza, tanto en creación como en interpretación. Muchas felicidades. Primer bombazo canario, previo a este segundo, que no es menos. El montaje de, perdona bonita, pero Lucas me creía a mí, me parece, como espectador, ya no como programador, tanto en título como en dirección, como en música, como en reparto, absolutamente inmejorable. Este es un espectáculo que, además, dado el nivel de venta de entradas, también va a ser ratificado por el público, me parece uno de los hitos de la programación de este año del Teatro Cuyás, y creo que es uno de esos espectáculos que no solamente se pueden programar en el Cuyás, sino que se pueden programar en cualquier teatro de este país, sin ningún problema y sin ningún miedo por el éxito. Me acompaña Félix Sabroso, creador de esta locura, junto con Duña Ayaso, también Gran Canarios, esto va, luego yo sí que vine hasta les hago de la sala insular, que también tenemos un espectáculo de Compañía Canaria, Israel Reyes, director del montaje, y Germán Arias, autor responsable de la música. Ya está. Y aquí a mi derecha, como ven, todo el reparto, que no es poco. Clapso hace un año, quiero comentar que Clapso, el año pasado, en 2011, cumplimos 20 años como empresa, nos sentimos ya un poquito mayores, y justamente estrenando en diciembre del año pasado, Soy lo Prohibido, que fue el primer montaje en el que yo entré en contacto con Félix, que nos conocimos ahí hace 16 años, él me comenta en torno a esa fecha que vino a ver la función, que tenía algo en la cabeza que me iría a contar, y era, bueno, que ellos tenían un trabajo hecho, habían adaptado el guión de Perdona Bonita al teatro, y que les gustaría mucho que lo pudiéramos hacer, ¿no? Y, bueno, de entrada que él pensara que nosotros podíamos convertir ese guión cinematográfico en una función de teatro interesante, pues ya era un halago, y por ahí nos pusimos a trabajar, a mí me pareció un punto de arranque muy importante, porque Félix desde el primer momento creyó en algo que me ha ido transmitiendo, y es que es un buen momento para hacer comedia, es un buen momento para que el público, antes de comprar la entrada, identifique qué va a ir a ver, y Perdona Bonita fue un hito en el cine español, ha sido un hito de los 90, y creo que son esos títulos que han marcado una generación, y evidentemente en la coyuntura en la que estamos, lo acaba de decir Gonzalo Ubani, el público ya ha comprado las entradas porque sabe lo que va a venir a ver. Si a eso le sumamos, bueno, pues que hemos apostado por un equipo solvente, que repetimos Germán y yo en la parte creativa de darle la vuelta, y convertirlo en un musical que fue la gamberrada que le plantea Félix y que le gustó más todavía, pues esto es lo que vamos a mostrar a partir del jueves en el Teatro Cuyás, que quiero remarcar que es la puerta más importante de las artes escénicas en Canarias que ha hecho que empresas como la nuestra, pues no solamente se consoliden aquí, sino afortunadamente los montajes desde que estrenamos en el Cuyás, hace años casi todas las cosas que pasan por aquí, tenemos la suerte de que tengan un empuje especial y nos han abierto puertas en los circuitos nacionales, de hecho con Reyes Camarón como Reina, que se hizo en el 2010 en este teatro, hicimos temporada en Madrid, y con el Dragón, que también se hizo hace dos años, bueno, una hace dos años y otra hace un año y medio, pues ahora, en este mes de diciembre, nos vamos a Bilbao y a Vilés, al Centro Niemeyer, y creo que, bueno, que estamos muy bien empujados al partir de una propuesta, o de la propuesta que siempre nos hace el Cuyás, que es siempre elevar el nivel, y eso es algo que lanzo desde aquí a la profesión, que no es un halago gratuito al teatro, creo que la fórmula que plantea el Cuyás ha roto desde hace años con esa pesadilla de lo de aquí y lo de fuera, no, lo de donde sea que tenga calidad, y eso es algo que en Claps solo hemos asumido como un objetivo y nos ha venido muy bien. Le hemos dado esa vuelta de musical, Félix no ha escuchado ni una sola canción, no he querido que escuche ni una sola canción, porque él tiene como esas ganas de ver cómo se transforma, y musicalmente, quería decir, ahora Germán lo explicará, hemos hecho un espectáculo muy ecléptico, donde caben muchos géneros, pero sobre todo hemos hecho una creación, creo que hemos hecho un musical de autor, aunque en el recorrido del espectáculo hayan tres versiones de temas conocidos, el resto, el 85%, el 90% casi, es una creación de Germán, y que creo que es lo que va a hacer que esta vuelta de tuerca lo convierta en un producto que nos va a llevar muy lejos, para eso vamos a trabajar. Sobra decir que estoy como un niño con zapatos nuevos, o sea que me hace muchísima ilusión que alguien reinterprete algo que hicimos en el 96 en forma de película, que era un sueño perseguido y que hubo ciertos amagos de montaje de esta película, porque la película desde el principio, desde que se creó, bebía de nuestros orígenes teatrales, de que Dunia y yo trabajamos durante nuestros comienzos en el mundo del teatro y nos formamos además en el ámbito teatral, y la película tenía todos esos elementos, o sea, es una película que homenajea al clásico Bodeville español, con asistenta, con muerto, con un cierto suspense, con un humor que a veces se pega a la realidad y otras veces se convierte en una especie de absurdo, exagerado y sarcástico, y además sucede, el 80% de la película sucedía en una casa alrededor de un muerto y de los líos y los puntos de giro que podía ofrecernos la situación. Entonces, todo eso, desde que hicimos la película, sabíamos que ahí había una función de teatro, se nos hicieron en multitud de ocasiones propuestas por parte de productores en Madrid para hacer una versión teatral, nunca se llegó a hacer, había algunas compañías, pues en Valencia una compañía pequeña lo montó, en Cáceres también, ahora el año que viene van a montarlo en Buenos Aires, una compañía argentina, siempre siendo, digamos, muy fieles al punto de partida, o sea, la película, y siempre las versiones que se han montado son un bodevil teatral y ya está. Y a partir de esas pequeñas propuestas que eran como conatos o intentos de algo de lo que podría llegar a ser, a Dunia y a mí se nos ocurrió la feliz idea de que Israel era la persona clave, sobre todo después de que vimos Reyes que amaron como reinas, de que afrontara ese espectáculo. Y la verdad es que, qué bien, qué buena idea tuvimos proponiéndotelo, porque es real, porque ahora está hecho y porque además la propuesta que él me hizo de convertirla en un musical me pareció bien desde el principio, me hubiera parecido bien cualquier cosa que me hubiera propuesto, porque a mí lo que verdaderamente nos hacía ilusión a Dunia y a mí era que alguien cogiera algo nuestro solo como punto de partida, que trabajara a partir de eso y lo versioneara con libertad. Eso, yo creo que en ese sentido hemos sido espectadores pasivos del proceso de trabajo de Israel, creo que era lo suyo y claro, esto me convierte ya como en un señor mayor, en que alguien hace cosas que te interpreta como autor vivo y tal, esto es una cosa como que me hace mucha ilusión, me hace mucha ilusión. Y luego, claro, defendido por este racimo de talento, pues qué más puedo pedir. Tengo muchas ganas de ver esta tarde el ensayo general y bueno, ya está todo vendido. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más podemos pedir? Casi todo, ¿eh? No vamos, pues se cuesta el culo, estamos a un 80%, el viernes y el sábado va muy bien y hay que animar a la gente que todavía quedan entradas para el jueves y para el domingo, pero sí es verdad, Gonzalo lo decía, que estamos por encima de las expectativas que nos habíamos marcado tanto el teatro como la compañía, ¿no? Sabíamos que, además, creo que somos los únicos, corrígeme, que hacemos cuatro días. Ahora mismo, si hubiésemos hecho los dos días que se están programando habitualmente, ya estaríamos con el cartel de No hay localidades, pero eso también motiva mucho, ¿no? Luego hay elementos de esta función o de este texto que yo creo que sobrevive bien al paso del tiempo y es precisamente que bebe de fuentes clásicas, que de repente hay un ejercicio que apunta al absurdo español, al enredo, con puntos de giro. Hay una cierta ironía que está sostenida sobre cosas que son reales, sobre la subjetividad en el amor, cómo echamos un pulso cuando nos enamoramos, cómo proyectamos nuestros deseos en otra persona y no vemos a la otra persona, sino que nos vemos a nosotros mismos reflejados y eso convierte a Lucas en un sinfín de versiones como objeto amado y como objeto deseado. Todo eso creo que nos toca a todos y eso lo convierte en algo que yo creo que atraviesa bien el paso del tiempo. Además, los toques de actualización del texto y de las situaciones que han hecho ellos dos son los adecuados, o sea que yo creo que tenemos un producto que sí que es verdad que deberíamos de aunar esfuerzos para que pudiese trasladarse a la península, que pudiésemos estrenar en Madrid. Hay productores y distribuidores importantes que coquetearon con la posibilidad de montarlo en años anteriores, o sea que... Y yo creo que se le ha dado la entidad necesaria al producto y al proyecto para que pueda llegar a buen puerto y pueda hacer una gira sólida. Desde luego, tanto Dunia como yo vamos a apoyar esa posibilidad y vamos a colaborar con nuestra experiencia y con nuestros contactos para que así sea. Todos prácticamente, como comentaba Israel, la música es muy ecléctica, pasa desde momentos sinfónicos de pura banda sonora a un paso doble o a música que quiere recrear un poco el ambiente de esas series policíacas de los años 60, 70. Hay una infinidad grande, una variedad muy grande de ritmos y de estilos. Porque también realmente los actores y los personajes son, aunque están todos alrededor de algo, pero cada uno tiene una personalidad muy definida, muy clara. Como yo tengo la suerte de haber trabajado con ellos ya, algunos en muchas ocasiones, pues ha sido un trabajo ya de composición dirigido hacia el personaje y hacia el artista que va a interpretarlo. De manera que muchos de ellos son cantantes habituales y otros simplemente son actores habituales que ya es suficiente que además se han sumado a cantar y que además lo hacen muy bien. Que ya está bien, ¿no? Bueno, espero que lo hagan muy bien. Porque cantan en directo, obviamente. Y bueno, es un hándicap, a mí me parece que es complicadísimo. A mí me parece muy difícil el trabajo de actor. Yo los veo, alguna vez he tenido que hacer alguna pequeña cosita y las he pasado canutas. Y yo les veo todas esas cantidades de datos que tienen, ya no solo el texto, sino dónde moverse, dónde está el foco, qué hay que coger, recoger no sé cuánto, llevarte tal. Nacho está teniendo una experiencia actoral, ahora ha pasado del mundo de la tabla directamente al mundo. En vez de mandarlo a una carpintería que coja tablas, lo han traído a un teatro, que es más interesante. Y bueno, es la voz, además de ser el joven y guapo protagonista de la obra, es la voz de grupos que en Canarias han tenido desde Mr. Robinson hasta ahora a salvapantallas que tienen un éxito brutal. Y yo creo que aquí todo el mundo brilla, todos los actores y todo el cantante y todos los actores, el actor cantante y todos los actores cantantes brillan, es muy divertido. Yo me lo he pasado bomba, entre otras cosas, porque por suerte, tengo la suerte de trabajar mucho con Israel y creo que el hacer equipos te proporciona un lenguaje que no hace falta hablar, como él dice, pestañeando, ya nos entendemos. Y en este tipo de producciones las que vamos muy rápido, pues porque, bueno, aún no estamos a nivel de Broadway, pero algún día lo estaremos, claro, si trabajamos de esta manera lo conseguiremos. Y nada más, solamente decir que yo me lo he pasado muy bien, que ha sido un placer y espero que se lo pasen tan bien como nosotros nos lo hemos pasado haciendo y preparando este musical. Gracias. El guión, pero que no aparece físicamente y al final añadimos un... Hasta aquí puedo leer. Gracias. Y creo que Mingo, Víctor y José Carlos, vamos, es que no dudas, encajan perfectamente los perfiles. Hay una cosa muy importante para hacer esta función a nivel interpretación es que tiene que haber una química especial entre los tres protagonistas que no salen ni un solo segundo de la hora 40 del escenario. Sí, salen a cambiarse de camiseta y vuelven a entrar, pero vamos, que están todas las funciones, como dice Mingo, son dos clases de spinning y son el sostén, ¿no? Ellos tres tienen la química necesaria, las tablas necesarias para hacer esto y luego cuando pensamos en la pareja de las inspectoras, pues yo con Janely solo he tenido una experiencia de hacer una cosa en televisión con ella, con Lili y C, nos conocemos hace muchos años y ellas dos entre sí también aportaban esa química que tienen las dos de su trabajo juntas en la tele, con lo cual se crean aquí como dos núcleos muy potentes que son además antagónicos en la función, que son el trío de los chicos y las dos inspectoras y luego el elemento de Maricarmen Sánchez con la que también he trabajado, pues es la asistenta, la madre protectora de ellos tres y creo que sí, es que los ves en escena y hay una química y con Nacho trabajé en que asco de amor donde hacía ya apuntaba que puede ser el nuevo galán del musical español porque es un hombre que tiene cantando en su grupo habitualmente él interpreta las canciones, entonces aquí hemos hecho un trabajo al revés, él interpreta las canciones y le hemos ido quitando música y se ha ido quedando hablando sin música e interpreta estupendamente y es algo que él también ha ido trabajándolo y Lucas en principio tiene menos texto pero aquí tiene texto y canción y juega muy bien y encaja perfectamente de los perfiles de actores cantantes que hay en Canarias, entonces yo estoy muy satisfecho con que ellos hayan querido hacerlo y el trabajo ha ido muy bien precisamente porque la calidad que ellos aportan es fundamental. La función de teatro ha sido propuesta por mucha gente en Madrid por Jesús Simarros por un montón de productores que han intentado ponerlo en pie también. Notamos una cosa yo creo que el teatro también lo ha notado es un título que también va a abrir el espectro de espectadores es un título que va a tirar de gente que de los 90 vio la película e incluso de gente joven que a lo mejor no la vio pero que el título la frescura de que es un musical le atrae y hoy en día juntar esos ingredientes evidentemente tener un elenco aquí en Canarias conocido también habrá gente que a lo mejor son espectadores del programa de televisión en el que ellas están y a lo mejor no han venido nunca al teatro y les llama mucho la atención venirlas a ver en un formato de este tipo entonces todo esto beneficia al producto. es una película que además está muy vigente porque de las cinco películas que hemos hecho es la única que se sigue reeditando en DVD y se sigue vendiendo todavía o sea si vas a la FNAC mis dos últimas películas ya están descatalogadas y Perdona Bonita se sigue reeditando y se sigue vendiendo o sea que es una película que está muy vigente y lo que hablábamos también hay una película fetiche supone una cosa como nostálgica como un cambio y luego lo más importante que creo que también se ha producido y es que la temática homosexual que se plantea afortunadamente igual que en el 96 Félix y Dunia hablan del amor no de la homosexualidad creo que la película es en ese sentido una bandera de la normalización y lo que menos trasciende hoy en día es la orientación sexual de los personajes sino el conflicto la trama el armazón y la apuesta por un género más que la condición de los personajes con ella y fuimos a muchos festivales fuera de España y lo curioso era que en todos los festivales a los que íbamos otras películas de temática homosexual nos decían que estaban relegadas a unos circuitos independientes a un tipo de y perdona bonita pero Lucas me quería a mí tocando esa temática estuvo en el mainstream estuvo en cines en la Gran Vía la gente hacía colas para verla y se distribuyó internacionalmente hablando diciendo las películas subvencionadas si no recuerdo mal y oírle a Esperanza Aguirre decir perdona bonita pero Lucas me quería a mí eso fue absolutamente impagable y podemos recuperar eso para hacer una promo con Esperanza la trucamos eso fue de las películas subvencionadas esto claro me voy a echar flores a mí mismo fue de las películas más taquilleras del año las que anunció Esperanza Aguirre subvencionadas eran todas pero eran las más taquilleras subvencionadas quiero decir sí sí que hablaba de los se echaba flores a sí misma como que el ministerio había sí fue muy gracioso ponertele diario de Marco exacto es que salió lo vio a todo el mundo la mamá a fusilar la buscábamos la hacemos una promo con una canción y Esperanza perdona bonita perdona yo soy abierto y además soy capaz de entender de desvincularme de algo cuyo origen a lo mejor apunta en una dirección y que el director tenga una visión diferente hombre hay direcciones muy desafortunadas en algunos casos y hay gente que lleva mal puerto algo que que tenía una intención y que a lo mejor la deteriora pero claro eso es un riesgo que hay que correr cuando pones en manos de otra persona algo que has escrito tú yo creo que hacerte grande en este tipo de oficios pasa por dejar de controlar tanto dejar de ser tan artesano y dejar que haya gente que apueste por lo que tú has hecho y lo reinterprete y le dé una visión diferente yo en eso sí que no es tanto un acto de generosidad como sino saber entender un poco en qué consiste nuestro oficio también y no es tanto